Os pongo un contexto, ¿vale? El contexto es, básicamente, yo les puse un vídeo porque la comunidad de Karmaland que shippea a Luzu y a Quackity están sufriendo mucho debido a que están en un barco que está completamente hundido, lo que pasa es que no quieren reconocerlo. Yo les quise ayudar porque yo también quería estar en ese barco y bueno, les puse un vídeo en cada casa emotivo que hicisteis vosotros, que hizo alguien, que hizo Jolotes, me lo pasó por Twitter, y esta es la reacción de Quackity. La de Luzu ya la vimos, y ahora vamos a ver la de Quackity. Y Luzu, literalmente, cerró stream después de ver este vídeo. Pues se puso triste. A ver, Quackity. Vamos a ver qué está pasando ahí en mi casa. Drama. ¡El drama! Vamos a ver qué está pasando en mi casa. Ya toda la gente se ha retirado, pues. A ver cómo le cambia la cara. Mi pregunta es, ¿sirvió de algo? ¿Qué es esto? ¡Hay gente en mi casa! ¡Hay banda! ¡Gente, hay banda en mi casa! ¡Gente, hay banda! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, entra aquí, Ram. A ver, está bien sudado, eh. Tomada, está bien sudada. Todo subida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Guackity! Yo tengo la llave, yo la tengo que ir aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que no entiende todavía que es un que es un vídeo conmemorativo Es una recopilación de momentos Luzu Quackety Mira lo que habéis provocado Habéis llegado lejos Ese fue el mismo día que me traicionó Ese fue el mismo día que me traicionó Eso nos recuerda el de la traición Ese es el inicio Este lo va a ver entero, es largo Son creo que 7 minutos de vídeo Lo voy a saltar Estuvo llamando Luzu a Rubius No tiene nada malo Su subconsciente le traiciona Pinche gritona, no mames Pinche gritona Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, me voy con espada Me voy con espada Abre la puerta ¿Dónde está la puerta? No sé, no tengo puerta Hola Luzu, ¿cómo estás? Me hago la verdad Ando cachoto Pues vente, vente a mi A mi Paco y Shack Que tengo aquí Ando cachoto pero ando lejos Si me entiendes Bueno, pero Vas a saltarlo Luzu No, que mi hijo No puedes decir Roserías frente a mi hijo ¿Eh, cabrón? Ah, o sea Te estabas clavando Un dildo de dos metros La piña Es que la música que suena de fondo Es súper emotiva también Es súper absorbente Nada Se extraña esta versión de Luzu La verdad Luzu, tío, bravo Luzu, mi felicidad te la prometo 100% Cómo extraño a ese Luzu El Luzu no corrompido El que entendía Lástima que lo tenga que matar Pues no hay de otra Un nuevo aliado deseando contribuir Si quieres con que traer una cita Pondré un contacto Atentamente jefe de jefes Luzu, Luzu, Luzu Se me metió una pinche culera En el puto casa Te veo cualquier tío Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Ya está Todo malo Ya está Se quedó triste Se quedó triste Se quedó triste Era lo último Que podíamos hacer A lo mejor cambia algo en el futuro A lo mejor no Pero por lo menos Lo hemos hecho Hemos revivido Unos instantes De Lugity Unos instantes Gracias por ver el video